en realidad era como que no había arriba y abajo porque no había escenario o sea tocabas con la gente alrededor y no sé lo que se sentía era que que la gente por lo menos lo que iba no sé quería veían algo diferente no era como una autogestión ahí no será la verdad que era divertido montevideo año 1988 la segunda movida punk contracultural integrada por algunas revistas subte y bandas que no formaban parte de la movida graffiti tuvo como centro operativo el molino de pérez en el barrio de malvín así se reunían y organizaban recitales autogestionados grupos como sádica las tumbas orgasmo rosa post coito y clandestino la consigna era estar juntos buscar lugares para tocar resistir las razas un día llegamos al molino pérez quedamos un domingo creo que fue y caímos ahí con con algunos equipos y cosas y un flaco sacó una navaja robó robó la luz de una farola nos enchufamos ahí y empezamos a tocar y la gente no entendía nada se empezó a juntar gente de malvín y gente que pasaba por ahí no sé y en conjunto era todo más fácil o sea no había que llevar todo esperamos de repente cinco grupos 25 30 activos para llevar para armar un escenario para que tocáramos todos al mismo tiempo necesitaban cinco guitarras ni cuatro baterías todo era compartido eran unos anarquistas que realizaban uno concierto en el molino de pérez en madrid a un grupo de anarquistas no me acuerdo algo así y gabriel barbieri que que se niega a venir no me acuerdo porque era no que él cantaba entonces fuimos igual tocamos trío y ya sabiendo que gabriel no tenía ninguna intención de seguir en los vocales dijimos nos presentamos diciendo que estábamos buscando un cantante para nuestras canciones y ahí fue después de ese mini concierto que dimos y otras bandas que tocaban ahí y conocimos al rafa que tocaba en una banda que se llamaba clandestino y más o menos de ese toque salió la idea de hacer una cooperativa en una época muy política todo el mundo pensaba que la unión hacía la fuerza había gente que no tenían a quedar con las bandas había un pibe por ahí que se llamaba el toni que venía de bellas artes y uno que tenía unos unos bigotes y había otro me acuerdo que en línea que era alemán y no sé qué y no sé cómo se juntó el tejo que hoy en día creo que hace audiovisuales y cosas de esas empezó a juntar un montón de gente y la idea es que como era muy difícil tocar en esa época sólo tocaba a las bandas del palacio básicamente en una cosa así si tocábamos pero tocábamos en antros en el reino unido y orgasmo rosa tocaba un tema punk pero al rato parece que se habían tomado un lsd y estaban dale que te dale y se habían ido en la volada o sea nadie tenía un estilo definido y de repente había dos de un grupo punk con uno de metal y nada ya te dio era más jolgorio y pasarla bien que que una cosa estructurada y nadie quería ser estrella de rock sino este en general era pasarla bien y a disfrutar una tarde de una noche tomar algo y lo de post cohetos en los más radicales capaz los más escandalosos este nada no caían bien quizás en el caso del post cohetos específicamente nosotros las letras no había ningún tipo de auto censura si teníamos que decir que realmente había problemas gravísimos que todo el mundo se estaba yendo el país que había la misma tipo de que el uruguayo estaba en un estado de agitación porque no pasaba nada igual y cuando tomamos y hicimos ese tipo de cosas eran impasables por la radio porque por supuesto en un tipo de mensaje políticamente incorrecto incorrecto exactamente clandestino también algo tipo pan más radical pero bueno una cosa así ahora tenemos razones para ser salvajes cantaban los clandestinos rafa que era de clandestino que tocaba la batería un clandestino luego fue cantante de orgasmo rosa yo por ejemplo con con ale de las tumbas el jorge de que era bajista de poscoito y choque que era guitarrista de clandestino formamos una banda que se llamaba molotov por ejemplo nosotros las bandas de metal nos decían como tocan con estos en realidad esos eran más amigos míos que los de las bandas de metal todos eran un poco punkis pero en realidad tampoco era muy importante eso lo importante es que sí sí teníamos más o menos como no sé si llamamos ideales pero todos más o menos pensábamos lo mismo respecto a ciertas cosas que estuvimos estábamos metido muchas veces en lo de contra las razias y ese tipo de cosas para mí era una época muy divertida a nivel personal a nivel social había bastante represión todavía y esta cosa que nosotros hacíamos a veces también era bastante conflictiva o con la policía los vecinos a veces había problemas normal eran épocas difíciles porque aunque estábamos en democracia no se había notado se había notado sí se notó un poco al principio del 85 pero luego resulta de que la calle era más difícil que en los últimos años de la dictadura había más razia salía pasada de todo y claro con las pintas que teníamos era siempre el objetivo vamos los grupos de la cooperativa del molino fueron invitados a participar del festival parque rock do organizado por la intendencia de montevideo la polémica actuación de clandestino culminó con el procesamiento con prisión del cantante esteban de armas fuimos a unas reuniones previas que hubo en la intendencia y claro nosotros planteamos dijimos bueno pero acá se va a poder cantar cualquier cosa porque claro todo cada una de estas bandas gritaba algo en contra de los militos del gobierno de imperio de lo que fuera y dijimos acá vamos a tener problemas y me acuerdo dijeron no 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 hay problema no va a haber censura no hay ningún problema poder cantar lo que queráis vale entonces dijimos bueno porque nunca habíamos estado en una cosa organizada por alguien que no fuera nosotros y bueno y fuimos a tocar todos todas las bandas tocamos y gritamos nuestras cosas y al clandestino creo que le tocó tocar a las dos y media tarde a las tres y media no me acuerdo era era pleno día había 40 personas y fue como un acto de para un acto del partido anarquista el principio clandestino siempre hacían los conciertos de la cooperativa molina le hicieron un escenario grande y bueno y eso derivó en que al ser al ser organizado por la intendencia una denuncia etcétera y esteban terminó preso porque era el que cantaba creo que todos estuvieron presos pero esteban fue el que estuvo más tiempo cosa que hoy trasló totalmente ridícula lo de la libertad de expresión se la se la sudaba a toda esa gente los tipos estuvieron un mes presos por subirse arriba un escenario y consultar la institución de la policía cosa que en aquella época era absolutamente algo que todos los espectadores que estaban mirando eso estaban saltando copados enloquecidos o sea en un momento de expresión máxima de alguna manera él le estaba diciendo lo que todos estábamos no había ahí que nos lleven presos todos todos somos esteban ahí hubo mucha controversia porque hubo gente que abiertamente vino y dijo que estaba de acuerdo pero hubo mucha otra gente que no sé decían que no era el momento de decir esas cosas que había que tener cuidado porque no sé se suponía que estábamos en democracia y que ya podíamos claro pero era ya te digo como una democracia militarizada o por lo menos policial entonces no la verdad que de las bandas grandes en general yo sentí que tenía yo sentí que tenía miedo como de vincularse con eso no recuerdo apoyo de nadie en primera instancia sobre todo no tanto yo sino más esteban que fue el que realmente pasó el problema porque lo demás bien acompañamos pero el que estaba metido en cannes era esteban la dura la vivió el no más que nosotros que nos arrimamos a llevar un libro lo que fuese darle un poco de apoyo después en general no había apoyo de ningún lado lo que yo quiero que la gente entienda luego que esto no es un juguete para entretenerse esto va en serio nosotros vamos en serio no es una joda no es una moda no es una moda ni ni una historia esto surge y es verdad y encaramos realmente y cueste lo que cueste